Si vieras cómo las personas refugiadas reconstruyen su vida en nuestro país, entenderías por qué dedico horas de mi vida a asesorarles jurídicamente. No es lo que hago, es por qué lo hago. Para que todos tomemos conciencia de las dificultades cotidianas que tienen las personas con discapacidad. Para que todas las personas mayores se sientan acompañadas. Para que todas las personas nos sintamos libres de definir nuestra orientación sexual o identidad de género. Para que los poques vuelvan a crecer en zonas de certificado. Hacer voluntariado es querer cambiar el mundo y hacerlo. Plataforma del Voluntariado de España.